Y los niños, los más felices. Muchos de ellos no durmieron igual porque querían ir al pino a abrir sus regalos y luego estrenarlos. Este jueves por la mañana miles de niños salieron a estrenar los juguetes que Santa Claus les trajo esta Navidad. A pesar de la desvelada, los padres de familia salieron a las calles a disfrutar de los regalos con sus pequeños. Pues contentos de verlos que siguen los Santa Claus y gracias a Dios pues allá andan jugando los niños. Las condiciones del clima fueron de ayuda. Aunque el termómetro alcanzó los 12 grados, desde muy temprano el sol iluminó las calles de las colonias. A jugar con sus juguetes porque ahorita está bien el día para que salgan con ellos jugando. Bicicletas, pelotas, muñecas y hasta tablets fueron algunos de los juguetes que cientos de niños pudieron disfrutar esta mañana de Navidad. Con imágenes de José Campos, Susana Treviño, Noticieros Televisa.